Muchos de estos químicos dejan una huella en el agua y eso potencializa los daños que puede causar a nuestra propiedad. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Acuafilm Maryland, mi nombre es Jorge Rojas. No olviden darle like a este video y compartirlo con aquellas personas que estén interesadas en mejorar la calidad de agua en sus casas. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy pero muy interesante que son los daños que genera el agua dura en nuestra casa. Y en episodios anteriores hemos compartido acerca de los efectos que tiene el agua que consumimos en casa a nivel de salud. Pero hoy lo vamos a enfocar más a algunos daños que hace, que causa esta agua en nuestra propiedad. Vamos a responder algunas preguntas que nos han hecho a través de las redes sociales, que son muy interesantes. El agua que recibimos en nuestra casa es un agua que es tratada, ya lo hemos compartido en otros episodios. Y es tratada con muchos químicos, ¿correcto? Todo el agua que tiramos por los drenajes, por el toilet, esa agua va a unas plantas de tratamiento en el cual le quitan la suciedad, el mal olor y el mal color a esa agua sucia. Para regresármela a nosotros en un estado mucho más amigable para el consumo. Pero eso no quiere decir que el agua esté en buenas condiciones. ¿Por qué? No sé si ustedes vieron las noticias la semana pasada, pero salió una noticia en el área de Miami, en un área específica, donde encontraron que la mezcla de los químicos con la que limpian el agua y todas las materias orgánicas que hay en el agua, esa mezcla de ese químico con esas materias orgánicas genera otra reacción y otro químico, que es supremamente nocivo para la salud. Muchos de esos químicos dejan una huella en el agua y eso potencializa los daños que puede causar a nuestra propiedad. Hablando específicamente del aire acondicionado, de la cafetera en la que hacemos nuestro cafecito en la mañana, el filtro de la nevera, las llaves de la casa. Algunos de ustedes han notado, por ejemplo, que hay unas costricas blancas alrededor de las llaves. Eso tiene una explicación. El agua dura. ¿Qué es el agua dura? El agua dura contiene una cierta cantidad de partículas de calcio y magnesio, que son minerales que están presentes en el agua, que por efecto de esos químicos se potencializan, se hacen mucho más agresivos. Y el agua dura supera los niveles de 10 a 5 granos por galón. Eso hace que el agua esté realmente dura. Nosotros no lo notamos muchas veces cuando nos bañamos o cuando cocinamos, pero, como lo decía anteriormente, nuestros electrodomésticos y aquellos que usan agua se ven muy, pero muy afectados. ¿Cómo saber si tengo agua dura en mi casa? ¿Cómo saber si tengo agua dura en mi casa? Para este video del día de hoy vamos a hacer una prueba aquí en vivo. Aquí tenemos dos muestras de agua. Y les voy a pedir a ustedes que realicen este experimento en su casa que es muy sencillo. En esta botella tenemos agua de la llave, de esa que corre comúnmente en nuestras casas, que está catalogada, calificada como agua dura, por los niveles de partículas de sólidos que hay en ella, que son el rastro de los químicos que ya les había dicho anteriormente. Y aquí tenemos un agua suave, que es un agua que no contiene esos niveles de minerales ni de partículas de sólidos disueltos, que son los que generan la dureza del agua. Para esta prueba, como les digo, voy a invitarlos a que lo hagan en la casa. Agua dura, tome una muestra de agua de su casa, póngalo en una botellita y tome agua purificada. Usted puede encontrar en el mercado varias aguas purificadas de diferentes marcas. Cerciones en que no tenga adición de minerales, porque los minerales van a afectar la calidad del agua. Eso puede generar que esté dura. Entonces vamos a tener agua dura, mano derecha, agua suave, mano izquierda. Y vamos a utilizar un jabón, que es un jabón normal, usted puede utilizar el jabón con el que lava los trastos. No tiene nada en particular y nada especial. Y todos tenemos acceso a este jabón en las casas. Entonces, voy a poner unas gotas de jabón en la muestra del agua dura, ¿correcto? Voy a ponerle cinco gotas. Uno, dos, tres, cuatro, cinco gotas al agua dura. Y voy a poner una muestra, cinco goticas en esta muestra de agua purificada de jabón. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Las mismas cinco gotas de agua, de jabón, perdón. Muy bien. Espero de verdad que lo hagan en su casa para que se den cuenta qué nivel de dureza hay. Y vamos a agitarlas. Vamos a agitarlas unos segundos para ver qué sucede. Recuerden, mano derecha, agua dura, mano izquierda, agua suave. ¿Notan una diferencia? Bastante, ¿no? Miren el nivel de espuma que hay en esta agua y aquí no sucede absolutamente nada. Y si ustedes pudieran darse un poquito, no sé si por la iluminación, esta agua se ve mucho más clara que esta, ¿ok? Esto me está hablando, me está diciendo qué tan dura está el agua. Aquí, ¿por qué se produce tanta espuma? Porque este jabón, que es un jabón normal, ¿sí? No tiene que luchar con todos los minerales que hay en el agua. Y con todos esos metales, esos partículas de metales que hay en el agua. Eso que genera que el jabón reaccione positivamente con el agua y genere la espuma. ¿Correcto? Aquí pasa absolutamente lo contrario. El jabón, las mismas cinco gotas de jabón, no tienen ninguna reacción. No hacen espuma, ¿por qué? Porque tiene que luchar contra la dureza del agua. Esta es una prueba que usted puede hacer en casa, muy sencilla, para que se dé cuenta. Con seguridad, muchos de ustedes han notado, como lo decía anteriormente, que en algunas de sus llaves, ¿sí? En la llave del zinc o en la llave de la ducha, van a encontrar algunas huellas blanquitas, ¿sí? Algunos dicen que eso es exceso de cal, pero pues en el agua no encontramos eso, no encontramos cal. Eso nos está indicando que el agua está dura. También podemos, no solamente con esta prueba tan sencilla en casa, saber si el agua está dura. Ahora, los invito a que ustedes soliciten, ¿sí?, a su condado un reporte del agua que están recibiendo en su casa. Ustedes esto lo pueden encontrar en el sitio web de su condado, ¿sí? En el condado en el que usted vive puede encontrar esos niveles, esos resultados que le hacen al agua. Tercera pregunta, ¿cómo es que el agua dura causa daños? ¿Ok? Esta agua dura, la que tenemos acá, si ven lo turbia que está, Esas partículas que oscurecen el agua se van pegando a nuestros electrodomésticos, a la tubería que hay en nuestra casa. Por ponerles algo, un ejemplo, ¿sí?, en algo que nos pasa a nosotros, cuando consumimos algo grasoso y lo mantenemos en la boca y se enfría, eso genera una película, recubre nuestra boca, ¿sí? Tenemos una sensación extraña en nuestro paladar, se nota más en nuestro paladar. Eso mismo pasa cuando el agua dura, pasa por las tuberías de nuestra casa. Se va pegando, se va acumulando. En mi casa, voy a contarles algo muy personal, he encontrado tuberías que por fuera, aunque son de bronce, tienen unas costricas, ¿sí? Parece que viene de adentro hacia afuera y se va acumulando y eso va deteriorando la tubería. Eso es la acumulación de todos estos minerales, que van generando también pérdidas de agua. No sé si lo han notado, pero a veces empiezan a gotear las tuberías en algunos lugares y es precisamente donde se acumulan estas partículas. De igual manera pasa con el calentador, el boiler de la casa. El boiler de la casa, cuando no se está utilizando, toda esa agua se reposa y todas esas partículas se van quedando en el fondo del calentador. Seguramente a muchos de ustedes les ha tocado drenar el calentador del agua de la casa. Lo recomiendan muchas veces. Y cuando lo hacemos al abrir el drenaje que queda en la parte inferior, vemos cómo sale una cantidad como de lodo, ¿sí? Esa es la acumulación que hay en el calentador de nuestra casa. Obviamente esa agua también pasa por la tubería de nuestras casas y con esa agua nos bañamos. ¿Y qué afecta cuando nos bañamos? Pues sentimos carrascosa las manos, alta resequedad, las mujeres lo notan mucho en su pelo, también porque esa dureza está cayendo sobre su cuerpo y sobre su piel. De igual manera pasa con el aire acondicionado en las casas, ¿sí? Esta agua también pasa por el sistema de aire acondicionado y se va acumulando. Va a obstruir la tubería, va a obstruir el paso del agua. Y muchas neveras también actualmente presentan esa complicación. Se tapan los tubitos por donde sale el agua. Muchas familias que visitamos nos dicen, Jorge, el filtro de la nevera dejó de funcionar, ya no sale agua. Es por la misma causa. Esta dureza se acumula y va tapando esas tuberías. Eso va afectando también el flujo de agua en casa, bajando la presión del agua en nuestras casas, que también es un problema que muchas familias reportan. De esa manera va afectando muchísimo el desempeño de las utilidades en la casa, porque va bloqueando la tubería. Y eso va a disminuir la vida útil de nuestros electrodomésticos, como ya lo habían nombrado. ¿Cómo puedo evitar? Claro, pregunta número 4. ¿Cómo puedo evitar daños que causa el agua dura? Pues hay varias soluciones y ustedes las han escuchado aquí en este canal. Nosotros en Aquafilm Maryland proveemos, damos la posibilidad de que ustedes, familias que nos están viendo, puedan tener agua suave en su casa, instalando su planta de purificación de agua. Que ustedes ya han escuchado en varias ocasiones cómo funciona el programa de Agua Limpia en Casa, que es abierto y posible para todos. Para todos aquellos que quieran tener agua purificada en su casa. ¿Qué va a mejorar esto? El flujo de agua en la casa, que nuestros electrodomésticos que utilizan agua no se dañen, no los tengamos que reemplazar continuamente, y pues obviamente también eso va a ser un beneficio para nuestra salud. Aquí en Aquafilm Maryland la necesitamos para ayudarles, para que ustedes entiendan la importancia de tener agua purificada en casa. Por un lado la salud, y por otro también cuidar de la inversión más grande que hemos hecho, que es nuestro hogar, nuestra casa. Los invito nuevamente a que compartan este video con las personas que sienten interés. Muchas veces creemos que el agua no es un tema del cual debamos conversar, pero muchos tenemos preocupaciones acerca del agua que estamos consumiendo. Entonces, invítenlos, compartan este video, denle like, y nuevamente los invito a que visiten nuestra página en internet aquafilmaryland.com Van a encontrar reviews, van a encontrar nuestros productos, y una excelente posibilidad de adquirir su sistema de purificación de agua. Nos vemos en un próximo episodio, que tengan buena tarde.